Con el paso de los años, Amazon Prime Video se ha ido consolidando como una de las grandes plataformas de streaming que tenemos disponibles actualmente, repleta de un catálogo para todos los gustos, tanto en el ámbito cinematográfico como en el televisivo, y en este reportaje familia de banda los hemos seleccionado algunas de las mejores series de Amazon Prime Video para disfrutar solos o acompañados, porque la calidad está asegurada. Tomad papel y boli y disponeos a disfrutar de los mejores maratones. Y por cierto, dadle un fuerte like si sois de los que os encanta ver series y películas. No olvidéis suscribiros al canal y darle a la campanita para estar siempre informados. Gracias por confiar. Y si estáis listos, vamos allá. The Voice es un enfoque irreverente de lo que pasa cuando los superhéroes más queridos abusan de sus superpoderes en vez de utilizarlos para hacer el bien, brutal y descarnada, tanto como en el cómico original en el que se basa, sin duda alguna todo un fenómeno de la plataforma. Desde luego empezamos fuerte y seguimos con la rueda del tiempo. Las vidas de cuatro jóvenes cambian para siempre cuando una desconocida llega a su aldea afirmando que uno de ellos es la encarnación de una antigua profecía y tiene el poder de inclinar la balanza entre la luz y la oscuridad. Pero si os mola la ciencia ficción, mirad The Expansed. Esas aventuras de Holden y la tripulación de la Rocinante que luchan junto a la Armada de la Tierra y Marte para proteger los planetas interiores de los letales y destructivos ataques de Marco Inaros y su Armada Libre. Nine Perfect Strangers sigue a nueve personas muy diferentes que llegan a Tranquilum, un misterioso retiro de bienestar que promete una transformación total. Interpretaciones magníficas de la calidad incluso de Nicole Kidman. Además es una miniserie. El Hombre en el Castillo, basada en la novela homónima de Philip Kaddick y producida por Ridley Scott y Fran Despotnip, nos cuenta qué habría ocurrido si las potencias aliadas hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial y Japón y Alemania gobernaran los Estados Unidos. Hay diferencias en el libro, pero está muy bien. Fleabag es una divertida y emotiva ventana a la mente de una mujer irónica, sexual, enfadada y llena de dolor mientras se abalanza sobre la moderna vida de Londres. La premiada autora teatral Phoebe Waller-Britz escribe y da vida a esta serie. Upload nos llega del ganador del Emmy, Greg Daniels, y con una divertida comedia de ciencia ficción. En el futuro la gente descarga su conciencia a una vida digital post-morte. Y aquí tendremos las aventuras y desventuras de Nathan, por supuesto acompañada de una historia de amor. En Sneaky Pete veremos a un estafador que huye de un violento gángster y se esconde de su pasado asumiendo la identidad de su compañero de Zelda Pete. Se reúne con su familia a la que este no ve desde hace mucho, y esta amenaza con arrastrarle un mundo tan peligroso como aquel del que intentaba escapar. En la Nueva York de 1958 se cuenta la vida de Mitch Maisel, quien debe decidir rápidamente qué se le da bien, y pasa de ama de casa a humorista. Es un disparate para todos menos para ella. No te pierdas la maravillosa señora Maisel. Modern Love, el amor rompe todas las reglas. En cada episodio de esta serie antológica se da vida a una historia diferente sobre relaciones, conexiones, traiciones y revelaciones. Todo inspirado en hechos reales. Podréis disfrutar de las grandes interpretaciones de Anna Hathaway, Benny Driver o Tom Burke. Little Fires Everywhere nos traslada a Ohio. Allí una periodista intentará salir adelante mientras maneja como puede su casa y su familia de seis niños. Sin embargo, todo cambiará cuando Mia y Pearl lleguen a sus vidas. Inspirada en las fascinantes pinturas de Simon Stanahawk e historias del bucle, explora las asombrosas aventuras de las personas que residen en la superficie del bucle, una máquina construida para descifrar y explorar los misterios del universo, que hace posible cosas antes relegadas a la ciencia ficción. Star Trek Picard presenta de nuevo a Sir Patrick Stewart en su icónico papel que interpretó durante siete temporadas en Star Trek La Nueva Generación. En esta seguirá al emblemático personaje en el siguiente capítulo de su vida, añadiendo momentos memorables para todos los grandes fanáticos de esta serie de ciencia ficción. Krell Summer es un thriller psicológico sobre dos jóvenes, Kate, la chica popular que un día desaparece y Janet, la pobre empollón a la que acusan de estar relacionada con su desaparición. La serie mezcla distintos géneros en una temporada llena de giros y momentos inesperados, así que no os la perdáis. Basada en la novela homónima de Neil Gaiman, los antiguos dioses tema en el poder de los nuevos y donde el señor Wednesday crea un ejército para recuperar la gloria perdida. Ese es el proyecto de American Gods. No os perdáis el camino de Sadow Moon en este suspense, fantasía y drama mezclados. Mozart in the Jungle, lo que sucede en una orquesta es tan interesante como lo que pasa en el escenario. Rodrigo, el nuevo impulsivo maestro, está causando un revuelo y Halley, una joven oboísta, espera su gran oportunidad. Esta comedia está creada ni más ni menos que por Paul Weitz, Roman Coppola y Jason Schwarzman. En esta serie llamada Salvajes, un grupo de adolescentes de diferentes orígenes debe luchar para sobrevivir después de que un accidente aéreo las deje abandonadas en una isla desierta. Sí, se parece mucho a Perdidos, pero no es lo que parece. Así que dadle una oportunidad. Invincible, cuando Mark Grayson hereda sus superpoderes con 17 años, se convierte en uno de los héroes más grandes de la Tierra junto con su padre. Todos sus sueños se hacen realidad, hasta que sucede algo que lo cambia todo. Se trata de una de las grandes series revelación de Prime Video, basada en el cómic de Killman. Jack Ryan de Tom Clancy. Cuando el analista de la CIA se tropieza con una serie de transferencias bancarias sospechosas, su búsqueda de respuestas lo saca de la seguridad de su escritorio y lo catapulta hacia un juego mortal de gato y el ratón por toda Europa y Oriente Medio. This Is Us es uno de los grandes fenómenos de la televisión de Estados Unidos, una producción que recorre y hace énfasis en los cambios de la sociedad, los grandes hechos que marcaron las vidas de estos hermanos y la devoción de los mismos por su padre, Jack. Una emotiva y reconfortante historia. Del productor ejecutivo Jordan Peele, Hunter sigue a un equipo de cazadores de nazis que buscan una justa venganza en la ciudad de Nueva York de 1977. A través de una investigación, estos expertos descubren que antiguos altos funcionarios nazis están conspirando para crear un cuarto RAE en los Estados Unidos de forma oculta. Ellos es una serie que explora el terror en Estados Unidos. La primera temporada, en los 50, se centra en una familia negra que se muda de North Carolina a un barrio blanco de Los Ángeles. La casa se convierte en un foco en el que las fuerzas maléficas, tanto del barrio como sobrenaturales, les harán pasar muy malos días. Adaptación de la aclamada novela feminista, Mis experiencias sexuales con Dick cuenta la historia del matrimonio en apuros de Chris y Shilvere y su obsesión con un carismático profesor. Aquí pasa de todo. Buenas intenciones, jefes irresponsables, paranoia creciente, consecuencias imprevistas sin control. Heidi trabaja en Homecoming, un centro que ayuda a los soldados a retomar su vida civil. Años después, el Departamento de Defensa exige saber por qué dejó Homecoming. Historias para no dormir. Esta antología de relatos autoconclusivos que harán disfrutar a los espectadores de versiones actualizadas de las mejores historias de Chicho Ibañez Herrador. Cuatro directores realizan este homenaje como reconocimiento de la importancia histórica de la serie. En Goodomen se acerca el fin del mundo y eso significa que un ángel quisquilloso y un demonio juerguista encantados con la vida en la Tierra deberán unir sus fuerzas para detener el apocalipsis, pero han perdido al anticristo. Aquí hay de todo. En Goliath vemos a Billy McBride, ahora un abogado acabado y arruinado que pasa más tiempo en el bar que en el juzgado. Acepta regañadientes el caso de una muerte por negligencia contra el cliente más importante del bufete que ayudó a fundar, y con su heterogéneo equipo descubre una mortal conspiración. Hannah es un thriller basado en una trama sencilla y una obra dramática de madurez. Narra la historia de una joven extraordinaria criada en el bosque que debe evadir la implacable persecución de un agente de la CIA que actúa al margen de las reglas mientras intenta descubrir su verdadera identidad. Y ojo con Transparent porque se trata de una serie que ha logrado partir todos los récords en Estados Unidos, una producción dramática firmada por algunos de los mejores guionistas del sector. Confesiones y secretos en una familia que salen a la luz y que cada uno actuará de forma muy peculiar. Y vamos con un Don, comedia dramática de media hora y diversos géneros que explora la naturaleza elástica de la realidad a través de su personaje principal, Alma, una chica de 28 años, la cual desarrolla su habilidad para averiguar la verdad sobre la muerte de su padre. Todo un lujo artístico. Esto ha sido todo familia de Vandal, espero que os haya gustado este vídeo. Y dejad vuestros comentarios de cuáles de estas series habéis visto, incluso si alguna se nos ha escapado y merece la pena estar aquí, porque os leemos siempre. Muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.